Hola, soy Andrés Pérez, especialista en marca personal y en estrategia personal y soy profesor en el programa de desarrollo para directivos y emprendedores de la Universidad de Alicante y mi intención es ayudar a los profesionales a dejar de ser uno más y convertirse en profesionales de referencia y aumentar las opciones de ser elegidos y tenidos en cuenta. En este momento es importante, hay un exceso de oferta de profesionales y la opción no es tanto diferenciarse como conseguir sobresalir porque somos percibidos como alguien que aportamos algo más. Y ahí entonces la cuestión es, ¿de qué manera puedo conseguir que me perciban como alguien a quien hay que elegir frente a otros candidatos, digamos, similares? Entonces, digamos que el proceso es relativamente sencillo. En primer lugar, tienes que saber qué es lo que quieres. Es difícil diferenciarse, posicionarse y sobresalir si no tienes claro cuál es tu objetivo profesional y cuál es tu propósito como profesional. En segundo lugar, tienes que tener algo que ofrecer. Es decir, en este momento hay un montón de profesionales con un montón de titulaciones y un montón de experiencias muy similares. Lo que tenemos que hacer es encontrar algo que realmente nos haga ser percibidos como profesionales valiosos y que conseguimos ganar tiempo, dinero o cualquier otro tipo de beneficio a quienes estamos tratando de vender lo que hacemos. Y por último, de una manera muy sencilla, lo que tenemos que hacer es, si sabemos lo que queremos y sabemos lo que podemos ofrecer, tenemos que comunicarlo a todo el mundo utilizando todas las herramientas online, offline, virtuales, reales, que tenemos en este momento a nuestro alcance y que apenas tienen un coste, pero tienen un potencial brutal. Es importante que empecemos a valorar el papel, no solamente de los directivos y de las primeras cabezas de las compañías. La marca personal de todos estos profesionales va a marcar mucho la percepción que el mercado tenga, digamos, de las compañías. Debería valorarse más y debería facilitarse mucho más la comunicación de los directivos hacia, digamos, hacia su mercado. Es decir, tenemos que conseguir que las empresas son la suma de las marcas personales, digamos, de todos los profesionales que la componen. Y un profesional tiene que estar dando la cara, tiene que estar transmitiendo los valores, tiene que estar transmitiendo credibilidad, tiene que estar transmitiendo profesionalidad, tiene que estar aportando, digamos, o demostrando lo que es capaz de ofrecer una compañía. Ya digo, la marca personal de un directivo es la primera imagen que se puede llevar en el mercado, digamos, de una compañía. En primer lugar, a un emprendedor yo le diría que debería diferenciar muy claramente, digamos, su marca personal y la marca de su proyecto. Pongo un ejemplo muy sencillo. Steve Jobs es, que en paz descanse, digamos, era una marca personal muy potente y Apple es otra marca comercial muy potente. Lo que ocurre es que la marca personal de Steve Jobs como empresario, como emprendedor, digamos, que reforzaba mucho la marca de su compañía. Un emprendedor posiblemente no tenga un producto muy bien posicionado en el mercado, pero si consigue posicionarse a sí mismo como un profesional, como un empresario de referencia, cualquiera de los proyectos, cualquiera de las iniciativas que ponga en marcha va a ser mucho más fácilmente asumida, valorada y posiblemente aceptada y financiada incluso. Hay que darse cuenta que la publicidad está perdiendo mucho de su sentido porque la publicidad no es más que una empresa habla bien de sí misma. Sin embargo, la marca de una compañía no es lo que dice la publicidad, sino todo lo que hacemos, todas las interacciones que mantiene el mercado. Y todas las interacciones que mantiene una compañía con su entorno están relacionadas con lo que hacen sus profesionales, desde el comercial que va a los hipermercados a vender su producto, desde la persona de contabilidad que te paga, que pagan los proveedores, o la persona que está en centralita. Entonces, es importante darse cuenta que cada profesional tiene que verse como una representación, como un evangelizador, como un embajador de la marca de su compañía. Y la suma de todas esas interacciones va a ser mucho más potente que cualquier nota de prensa o cualquier campaña de publicidad. A la hora de seleccionar un profesional, o en un momento en el que un profesional está buscando un empleo, buscando un trabajo, lo que tiene, digamos que tiene que pensar del mismo modo que haría una empresa de detergentes, una empresa de salchichas. Es decir, para elegir a un profesional desde el punto de vista de un cazatalento, es un headhunter, lo que tú tienes que hacer es generar básicamente dos o tres cosas. Una de ellas es transmitir tu utilidad. Es decir, no me vendas tu currículum. Lo que quiero es que me digas qué es lo que yo voy a ganar contigo. Si te voy a pagar 100 es porque voy a ganar 120. Y eso, digamos que muchas veces nos cuesta transmitirlo, nos cuesta comunicarlo. Entonces, en primer lugar, encontrar, identificar aquello que te hace valioso y identificar esos rendimientos o esos resultados que vas a generar en una compañía. En segundo lugar, es muy importante generar confianza. Al final, me da igual que estemos hablando de coches, de televisiones o de pañales. Al final, elegimos un producto y estamos dispuestos a pagar más por él y a seleccionarlo porque nos transmite confianza. Y digamos, tenemos que aprender a generar confianza y la confianza básicamente se consigue de dos o tres formas. La primera es que la gente hable bien de ti y en segundo lugar, dando muestras de tu trabajo y de lo que tú eres capaz de hacer. Afortunadamente, en este momento, tenemos un montón de herramientas para que la gente hable bien de nosotros y para mostrar lo que podemos hacer. Internet es una herramienta muy potente, no para hablar de nosotros mismos, sino para mostrar nuestro trabajo. Eso, si lo encuentra un directivo, un headhunter, un profesional, digamos, de la selección de profesionales, casi no va a necesitar más pruebas. Va a ver lo que tú eres capaz de hacer, vas a generar confianza y vas a aumentar muchísimo las opciones de que te elijan. Eso es generar una marca. Gracias.